Las plataformas ciudadanas que llegaron a Potosí para defender los resultados del referendo del 21 de febrero lograron romper los anillos de seguridad que se formaron a dos cuadras a la redonda de la Casa de la Moneda para evitar el ingreso de las protestas. Los defensores del voto del 21-F se ubicaron a un lado de la Casa de la Moneda manifestando que defenderían la democracia, mientras que otro grupo se reunieron para defender la gestión del presidente Evo Morales. Según denuncias, miembros de plataformas, este último grupo estaría conformado por funcionarios públicos de todos los ministerios y de las gobernaciones. Representantes de la plataforma Unidos por Bolivia denuncian que la policía había vulnerado su derecho a la expresión al no permitirles ingresar en medaciones de la Casa de la Moneda. Basta de abuso de autoridad, nos han querido cortar la expresión. Ha venido la policía de inteligencia y la policía para decirnos que nos callemos, mientras allá sí están gritando los masistas. Estamos bastante indignados por el comunismo. ¡Luchamos, hija, pucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Luchamos, hija, pucha! Bolivia dijo no. Nosotros nos están queriendo dar. ¡Luchamos, hija, pucha! Aquí el problema es que ellos sí pueden y tienen su espacio para empresarios. ¡Pueblo, carajo! Pero Bolivia dijo no, porque a la policía lo ama y la constitución se la respete. ¡Pueblo, carajo! Queremos que se respete nuestro pueblo. No estamos diciendo si no he hecho mal, no he hecho mal. Queremos que respete el voto del pueblo, porque si el pueblo no tiene su poder, no le da nada. Tenemos todo el derecho a disentir, porque el disentir es la expresión del pueblo. En este 2018 el pueblo ha ido despertando. Estamos presentes desde la paz, desde distintos departamentos, justamente para hacer escuchar la voz del pueblo. Es hora de que se respete la constitución política del Estado.